Bueno pues ya estamos de regreso aquí sigues escuchando Enamórate en un Mix con Giancarlos Aguilar y tenemos una sorpresa tenemos en este momento a una actriz bailarina cantante con más de 34 años obviamente empezados ya en esta carrera y que es una figurona del teatro en especialización de comedia musical ella es Diana Navarro Diana muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Giancarlos muchísimas gracias por invitarme y un abrazo a todos los que nos están escuchando Ok pues es un honor de verdad Diana poderte tener aquí en este programa y pues bueno a mí me gustaría mucho que nos explicaras rápidamente a tu punto de vista quién es Diana Navarro Bueno Diana Navarro es una persona que una actriz que es muy apasionada de su trabajo que ama profundamente la comedia musical que ama profundamente el teatro el teatro en general que este que ama profundamente a sus hijos Sí Y que está muy entregada a todo lo que es el arte en general Ok son 34 años de carrera Diana Así es por eso ¿Cómo se cuentan 34 años a tu punto de vista? ¿Cómo se cuentan 34 años? Sí Pues es un orgullo la verdad que para mí haber llevado esta carrera porque es una carrera muy interesante porque he tenido grandes maestros no solamente como profesores sino como profesores también dentro del escenario Este he trabajado con gente maravillosa gente mucha gente de la que yo trabajo con la que yo trabajé ya falleció pero me dejaron unas enseñanzas impresionantes y 34 años se dicen muy rápido pero pero son una es una carrera bastante bastante padre bastante larga ¿no? Sí Y mantenerte arriba todo el tiempo es muy complicado es muy complicado pero pero ha sido satisfactorio al mil por ciento Ok eres actriz, cantante, bailarina y empresaria que eso lo vamos a tocar más al ratito pero ¿cómo empezaste Diana? Empezaste diciendo actriz, bailarina o cantante Te platicaré rapidísimamente cómo llegué al teatro Este mi papá era actor ¿no? mi papá ya murió, se llamaba Mario Navarro, era actor de teatro Sí Y entonces yo pues de repente lo iba a ver y decía que padre ¿no? pero pero pues yo estaba con mi mamá en la escuela en la casa ¿no? y era una niña normal común y corriente De repente un día vuelvo a casa en mi abuelita que vivía que vivía ahí en Villalonjín y me dice mi tía que era un madre que yo Si vente acompáñame a la papelería a San Cosme y ahí vamos a San Cosme y era una niña muy chismosa, muy metiche Y entonces de repente pasamos por afuera del teatro Manolo Fábregas y vi a muchas niñas, me metí y le digo mi tía espérame tantito y era muy metiche Entonces me metí y entonces estaban entregando unos numeritos y estaban apuntando el nombre y yo dije esta es una rifa ¿no? Y mi cara esa loca Yo supuse que era una muñeca comidita la que iban a rifar porque yo en ese tiempo tenía muchas ganas de una muñeca comidita Entonces esa muñeca comidita, ¿te acuerdas de esa muñeca que comía? Bueno seguramente tú no te acuerdas porque pues no habías ni nacido precioso Pero bueno, en ese tiempo la muñeca comidita era como guau ¿no? Y entonces yo supuse que iban a hacer una rifa de comiditas y entonces le digo mi tía por favor Voy a la papelería y déjame aquí, voy a hacer una rifa y déjame a mí que me, ¿cómo se llama? Que me entre Entonces bueno, total para no hacerte el cuento largo, entro y me ponen a cantar Y yo en la casa, me callaban, así me decían cállate por Dios, no cantes ¿no? Y yo dije, si van a hacer, si van a hacer recanto ya perdí la muñeca ¿no? Y entonces me pasa Jorge Aneri y me dice, ¿cuál vas a cantar tú antes que yo? Había pasado una niña que tenía la voz muy bien puesta, como de del canto Que tenía muchos años cantando, no mucho tiempo ya estudiando y cantando en Villas Artes y en varios lados Era una niña así como que muy acá ¿no? Y yo dije, no hombre, pues esta niña canta precioso y yo no canto nada Y canto, es el lunar que tienes y el lindo junto a la boca ¿sabes? Y entonces me dice Jorge Aneri, ¿cuál vas a cantar? La misma Y en qué tono, en el mismo Y que yo no canto, pues me voy bien chistosa Que me pongan las manos en la cintura y que empiezo Este lunar que tienes, Julita, el lindo ¿no? ¿sabes? Y entonces me dicen, ok Lo dicen a todas las niñas que estábamos ahí A las 4 de la tarde mañana viene Fulana Sultana Perengana y Diana Navarro Y yo, ¡ay! Le gané el premio ¿no? ¡Mi muñeca! Y el siguiente le pido a mi tía que me lleve otra vez al teatro Hablo con mi mamá, le dije que me iba a ganar una rifa Sí Y mi mamá me da permiso de ir con mi tía Y luego me ponen a bailar Sí Martin Allen, nos ponen a bailar la coreografía Y yo, no hombre, yo le eché ahí todos los kilos Porque me fue a hacer nada bailar Y otra vez vuelven a hacer otra selección Y me dicen otra vez, dieron a barro Y al día siguiente a las 4 de la tarde yo dije, no puede ser Mi mamá no me va a quedar, ¿no? Ajá Y entonces le digo, mami, ¿qué crees? Que no llegaron las muñecas Y mañana tenemos que ir otra vez al a la coreografía Total que llego y me ponen a actuar y me dicen aquí A Anita la burfanita le van a quitar el guardapel Y tienes que llorar Y yo era dramática Bueno, ya lo traía en la sangre, ¿estás de acuerdo? Claro Una cosa, bueno Total que me puse a llorar Y hice aquella actuación de Que bueno María Teresa Montoya era Nada, comparación de lo que yo le he hecho en esa audición, ¿no? Así es Entonces, este, nos vuelven a elegir Y nos dicen, mañana se empiezan a las 4 de la tarde Mañana se vienen para firmar el contrato Y yo dije, ¿qué, qué, qué, qué? Le hablo a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué crees que otra vez no llegó? Y me dijo, oye, esto me parece muy raro Este, yo voy a ir contigo Y entonces es celoso que ha pasado una mamá de la vida Sí Porque, este, llega mi mamá y le dice a la representante en ese momento A que se va a Lupita de Anda Y le dice, Lupita Este, señora, por favor Es que mi hija es Florita de Tal Este, y ella me dice que se ha ganado una muñeca con mi hijita Y ha venido tres días Y me dice, ¿de quién está hablando, señora? Su hija hizo audición Con más de 4 mil personas Más de 4 mil niñas De toda la República Mexicana Y se quedó en la obra de Teatro Ante la Huerfanita Y tiene que empezar los ensayos Hoy, ahorita, se va a presentar hasta la compañía Y mi mamá Cómo se está cura, ¿sabes? Y le dijo Yo feliz de la vida Ay, mamá, voy a estar en la obra de Teatro Como papá Y dice, pues lo siento mucho, amiguita Pero tenemos que primero hablar con tu papá Bueno Fui con tu papá Le rogué, le lloré, le pedí todo Y me sentí, me dijo Mira Estoy de acuerdo que puedas hacer la obra de Teatro Pero el Teatro Es esto, 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 esto Y me dio una gran lección Mi papá y me dijo A partir de hoy Tienes que sacar muy buenas calificaciones Ok Este No puedes saltar al Teatro Nunca, jamás En la vida El Teatro es primero Antes que nada Antes que fiestas Antes que nada Y yo le dije Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Cuando empiezo los ensayos Cada vez mi fascinación Iba siendo más Y más Y más Y más Y más Y entonces Para mí Mi mundo siempre fue Desde chiquita Mi mundo siempre fue Al Teatro Y yo crecí en el Teatro Y me hice en el Teatro Y mis amigos Fueron del Teatro Y las fiestas Eran del Teatro O sea Todo Todo mi mundo Se convirtió en el Teatro ¿No? Así es Así es Y aparte historia Porque fuiste la primer Anita la huerfanita Así es Así es O sea Si fue Si fue algo Muy importante Cuando salgo yo Al escenario Y termino de cantar Y termina Y que el público Separa Y me ovaciona El Teatro Manolo Fabregas Y eso Era una cosa Impresionante Habíamos varias Anitas Porque como éramos Niñas Y eran dos funciones Diarias De marzo a domingo En ese tiempo Teníamos que Alternar Porque obviamente Era una obra Muy pesada ¿No? Así es Entonces estaba Tereyañez Estaba Pilar Montenegro Estaba Estaba yo Y después ya que salió Pilar Montenegro Entra Este Erika Erika Camil Que ahora es Isabela Camil ¿No? Sí Después salió Erika Camil Este Y entra Bueno Estaba ya Lola Dentro de las Orfanitas Entra Azul Lola Cortés También Y entonces ya nos quedamos Lola Cortés Este Lola Cortés Eh Claudia Bayardi Sí Nos quedamos ya Como las anitas Definitivas Ok ¿Qué pasó Después de Ajá Dime Dime Corazón Ah perdón Te estaba preguntando ¿Qué pasó Después de Anita? O sea Entraste triunfal A lo que es La carrera Diana Sí Sí Totalmente ¿Qué pasó Después Que se terminó Anita La huerfanita? ¿Qué pasa? Mira Este Realmente Te desubicas Un poco ¿Sabes? Porque De repente Tener una fama De la noche A la mañana Sí Este Que te presentan Siempre en domingo En caras y gestos En todos los programas De televisión Y entonces Este Entonces vas en la calle Caminando Y te reconoce la gente Porque en esa época Así era Hacías Televisión Y hacías teatro Y la gente Te reconocía en la calle Era impresionante Así Y entonces me querían tocar Y era como Como si No Como si Los chavitos Llegaban y me tocaban Como para ver Si era de veras Ah Ok Era algo muy chistoso ¿Qué pasa? Que me desubico Me desubique Un buen rato Hasta que mamá dijo ¿Sabes qué? Los pies en la tierra O te olvidas De la carrera Y entonces Me pongo a estudiar Entro al Entro al Virginia Fábregas Sí Y me pongo a estudiar Ballet Ya hasta Canto, actuación Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Todo lo que podía Este Agregar A A que yo aprendiera Para mí era Era encantador ¿No? Ok Y después Me hablan Para hacer Una obra de teatro Ah, voy a hacer Unición para May ¿No? En esa época Sí Y me dicen ¿Sabes qué? Estás muy chiquita Gracias a Dios Y entonces De ahí fue Mi primer No ¿Sabes? Y fue Devastador Para mí Salí llorando Y me dije No, esta no es para mí ¿No? O sea Entonces Este Entonces Bueno De ahí Me encuentro A una amiga Que se llama Gabriela Cerecedo Esposa de Javier Díaz Dueña Sí Y me dice No te preocupes Tu día Se da audición Me fascinó Lo que hiciste Vente porque Mi esposo Si acepta Chaparritos Como nosotros Entonces Nos fuimos Hicimos Fausto En el Insurgente Sí Con una temporada Bastante larga Bastante exitosa En esa época Este Y De ahí Seguía Fausto Y seguía yo Estudiando Pues todo lo que Podía ¿No? Ah, ok Entonces Obviamente Tienes una preparación De comedia musical Con los fábrenas Sí, claro Por supuesto Ok Después ¿Qué vino de ahí Este, Diana? ¿Qué vino de ahí? Después Me empezaron a llamar Para hacer Muchísimas horas De teatro Este De repente Hice Fausto Hice Nazaret Hice Hicenco Y Encaje Hice Lleguía Y Abraba Gente Me fui de gira Cada rato Me iba a gira Cada rato Este De repente Hago el enfermo Imaginario Este Y empiezo a Estar con directores De la calle De José Solé De Marta Luna Y obviamente José Luis Ibáñez Este Y empiezo A A caminar Por un Camino padrísimo ¿Me entiendes? O sea Fue como de De guau O sea Estoy aprendiendo Me acuerdo perfectamente Viendo una anécdota De José Solé Que cuando empiezo A hacer Hacenico Y encaje Me dice A ver Diana Deja de hablar Como Anita La huerfanita Y empiezo a hablar Como mujer Y yo dije Y yo dije ¡Ay! ¡Puta Tanto Que es cierto! Y entonces En ese momento Yo tenía unos Grandes Yo tenía unos Grandes maestros De actuación Como Julio Castillo Que era Impresionante Como Carlos Que también Era un señor Maravilloso Y que cuando Llegué con Carlos Le dije Maestro Carlos Que creo que me acaba De decir Maestro José Solé Que deje de hablar Como niña Y me dice Vaya Hasta que alguien Te lo dijo Y yo ¿Por qué no me lo dijo Usted? ¿No? Mi maestro Y me dije Porque también Tenemos que tener Conciencia Los actores De cómo estamos Haciendo Nuestros personajes ¿No? Así Y entonces Bueno Este Empiezo a cambiar Mis tonalidades De voz Y ya Empiezo a manejar Un poco más Todo mi Todo mi Este Toda mi forma De hablar ¿No? Y Y en el momento En que empiezo A cambiar Mi forma de hablar Obviamente Empiezo a cambiar Mi forma de cantar ¿No? Porque Porque empiezo A ser mucho más grave Y no tan agudita Como cuando Como cuando Este Era una niña ¿No? Así es Entonces Lógicamente Las exigencias Empiezan a ser mayores Empiezo a tener Mucha mayor responsabilidad Como Suele suceder Cuando se va creciendo La vida ¿No? Sí Y este Y entonces Empiezo a tener Responsabilidades Con tu vida También Que dice Mamá Ok Ya trabajas Trabajas desde los Nueve años ¿No? Sí Desde los ocho años Que iba yo a cumplir nueve años Este Entonces Pues ahora te vas a mantener Tú sola Mi reina ¿No? Porque Parece mentira Pero tú ganas más Que te toca Que yo junto ¿No? Sí Y aparte Quienes aportar a la casa Y yo Con mucho gusto Realmente Me puse a aportar a la casa Y me sobraba dinero Porque además En esa época Se pagaba muy bien Muy muy bien Realmente Vivías Muy Muy Oigadamente Con lo que pagaban En un teatro ¿No? Y también De que trabajabas Pues De todos los días De la semana Trabajabas De lunes De martes A domingo Y trabajabas Todos los días Y todos los días Obviamente Cobrabas Y era maravilloso ¿Cómo te explico? No pues Y bueno De ahí viene El Príncipe Feliz Viene Xerezada Que fue un El Príncipe Feliz Y Xerezada Fueron grandes Grandes éxitos En mi vida ¿No? Sí Después Pues viene Expreso Astral Viene Frida Un canto a la vida Y bueno Y así Se me olvidan Algunas obras De teatro Porque pues He hecho Muchísimo teatro Muchísimo Muchísimo ¿No? ¿Como cuántas obras Más o menos Diana? Sí Para saber El Príncipe Feliz Como una 50 55 Comedia musical Obras de teatro En general He hecho tragedia griega He hecho clásicos He hecho piezas He hecho Este Obviamente Comedia musical He hecho Comedia del arte Que es complicadísima Una vez Hice una obra Teatro muy pequeñita Que duró Musicalmente Muy poquito Porque era en verso Qué barbaridad Era complicadísimo Aprenderse los textos En verso De verdad Pero bueno Pero salió muy padre La puesta en escena Estuvimos Como tres meses Nada más Que para aquel entonces Era muy poco Durar tres meses Era De durar mucho tiempo No hay algo que hay que recalcar Es que en la mayoría De estas obras Como estelar Diana Sí Así es La gran mayoría Fui la Estelar De las obras Teatro Que eso Pues obviamente Me deja como Un orgullo Era muy grande Perfectísimo Hay mucho que saber De Diana Navarro ¿Qué te parece Diana Si vamos a una canción Y regresamos Para que nos sigas contando Acerca de la carrera Ya como profesional Grande Ya no como la niña Sino ya como Musicales Más fuertes En temática ¿Te parece bien? Me parece perfecto Perfecto Pues Sigues aquí en Enamórate en un mix Te recuerdo el correo Electrónico Enamórate mix Arroba mix hits radio Punto com Y vámonos con esto Y no te vayas Ahorita regresamos Porque es una carrera Muy interesante Porque he tenido Grandes maestros No solamente Como profesores Sino Como profesores También dentro Del escenario Este He trabajado Con gente Maravillosa Gente Mucha gente De la que yo Con la que yo Trabajé Ella falleció Pero Me dejaron Unas enseñanzas Impresionantes Y 34 años Se dicen A tu punto de vista ¿Quién es Diana Navarro? Bueno Diana Navarro Es una persona Que Una actriz Que es muy apasionada De su trabajo Que ama Profundamente La comedia musical Que ama Profundamente El teatro El teatro en general Que este Que ama Profundamente A sus hijos ¿No? Este Y que Está muy entregada A A todo lo que es En arte En general Ok Son 34 años De carrera Diana Así es Por eso ¿Cómo ¿Cómo se cuentan 34 años A tu punto de vista? ¿Cómo se cuentan 34 años? Sí Sí Pues es un orgullo La verdad Que para mí Haber llevado Esta carrera Bueno Bueno pues ya estamos De regreso Aquí Sigues escuchando Enamórate En un mix Con Giancarlos Aguilar Y tenemos Una sorpresa Tenemos En este momento A una actriz Bailarina Cantante Con Más de 34 años Obviamente Empezados Ya en esta Carrera Y que es Una figurona Del teatro En especialización De comedia Musical Ella es Diana Navarro Diana Muy buenas Noches ¿Cómo estás? Muy bien Giancarlos Muchísimas gracias Por invitarme Y un Este Y un abrazo A todos A todos Los que nos están Escuchando Ok Pues es un honor De verdad Diana Poderte tener Aquí en este Programa Y pues bueno A mí me gustaría Mucho Que nos Explicaras Rápido